¡Suscríbete al canal! Y los que hemos llegado, hemos llegado a aportar lo que tengamos que dar y veo que hay un buen grupo, se está mandando un buen equipo y creo que se puede mejorar lo del año pasado. Bueno, fue más por un tema de continuidad. Sabía que el año en la 1 no lo tuve, así que lo que busqué al venir es tener más continuidad este año. Sí, de hecho que la altura es un plus y tenemos que aprovecharlo, tenemos que ganar todo lo que se puede local y creo que con el equipo que tenemos también de visita podemos hacer buenos partidos. ¿Tuviste la oportunidad por ahí quizás de compartir con algunos jugadores de este plantel? Sí, claro. Con Uribe, Goyo en la U, con Tito también, o las cuadas son compañeros con los que he compartido en la U. Así que, y bueno, la mayoría con la que ya he enfrentado y sí hay buena relación también. Claro, sí, obvio, sino para que juegas, ¿no? El equipo, como te digo, el año pasado nadie tenía pensado que iba a llegar una sudamericana, llegó y ahora todos tenemos en la mente superar y obviamente el objetivo principal es salir campeón como todos los equipos que participan.